Música Hola que tal mis queridos alumnos vamos a continuar con nuestra clase y esta vez lo que vamos a hacer es hacerle todas las facciones en este caso todas las facciones que vienen aquí ahora esto de acá por ejemplo muy levantado esto se ve un poco grotesco pero esto es lo que nos va a dar la amplificación que tenían las máscaras en Grecia mediante esto era lo que se abría la voz para que se oyera más lejos y los ojos bueno nos va a permitir nosotros vamos a llegar a cortar esto pero ahora todavía no lo necesitamos ahora para que todavía sea fuerte y nos permita que esto se mantenga duro ya que esto se mantenga duro lo que vamos a hacer hoy día es más o menos hacer todo esto lo que es por ejemplo el cabello esto bonito hacerlo que no sea tan como le digo muy levantado si no vamos a levantar todo lo resto para que esto se vea más o menos parecido a lo que está obviamente vamos a hacer los cachetes los labios un poquito de la altura de las cejas y todo eso muy bien vamos a trabajar entonces ok vamos lo que vamos a usar es el papel higiénico para hacer la misma masa que hicimos la vez la vez pasada otra vez la goma y un recipiente no hay un poco de agua poco de agua de todas maneras para que sea más fácil diluir nuestra masita vamos vamos a despedazar el papel si hacerlo bien así vamos a desechar todo o mejor dicho no desechar sino lo que vamos a hacer es bien y así vamos a deshilachar esto hay que hacer bastante este es muy poco generalmente va a ser más o menos casi todo un rollo va a ser le vamos a agregar agua no mucha ya y vas a hacer una masa con el agua vamos a bajarlo para que se moje todo y con eso va a bajar obviamente el agua cuando esto seque el agua es el que se va a evaporar de nuestra masita y ya no va a pesar tanto ahora si va a pesar porque está con el agua yo lo voy a sacar el agua ya mucha agua tiene de repente lo vamos a sacar un poco de agua cuanto menos sea el agua más rápido va a secar tan seco también ya está listo ves está bueno mira cuánta agua y ve bastante si o no esta la vamos a rebotar vamos a deshacernos de ella ya y ahora vamos a echar más goma pues más goma vamos a echar a fin de que esto se haga una masa como te dije pegajosa no vamos a mezclarla para que se haga más pegajosa ve de hecho ahora vamos a echarle más goma porque se hace necesario todavía sigue sintiéndose muy poco pegajosa no esta pegajosa y le vas a echar la goma cuantas veces sea necesario hasta que logres pues hacer tu masa muy engomada ya vas a hacer más y más hasta que logres bueno pues hacerlo totalmente gomoso como una masita como una plastilina así más o menos ya ahí está nuestra masita es totalmente como una plastilina no se puede maniobrar entonces ahora con esto vamos a hacer por tiras vamos a ir colocando en la máscara bien aquí entonces lo que voy a hacer es colocarle lo que con lo que voy a empezar va a hacer ponerle el cachete entonces yo voy a sacar a ver dos bolitas a ver así más o menos si unas dos bolitas así del mismo tamaño de preferencia trate de compararlas de que sean igual acá le falta un poco a ver ahí está dos bolitas y estas las voy a colocar aquí a ver aquí uno a ambos cachetes ahí las voy a meter si para que sea el cachete si me paso un poco acá no hay problema después lo voy a remediar esto si ahí está un poquito aquí si deseas lo haces un poquito más grande apretándola y que baje un poco si deseas no hay ningún problema y en el otro lado lo voy a hacer igual a ver ahí está un poquito lo voy a bajar para que entre un poco más y siempre apretando hacia la base de la máscara para que se pegue ya hay que dejar muy bien ahí está muy bien ya ya he colocado ambos cachetes ahora puedo colocar el labio también para eso voy a hacer una tira una tira una serpiente como algo así para poder colocar sus labios voy a tratar de que sea lo más y cuando imposible ahí está ahí está puedo colocarle aquí entonces ya sus labios obviamente más grueso me quedó muy me quedó muy muy corto voy a hacer un poco más a ver ahí está vamos a hacer un poco más a ver acá bueno hay que ensuciarse las manos bastante no ahí está más largo entonces acá ya le puedo dar la vuelta acá ve acá lo rompo le voy a pegar ahí si ahí lo voy a pegar también al otro lado para que dé la vuelta ya ahí está a ver siempre tratando de parejarlo de hacer que esté lo mejor posible no hay algunos obviamente seguro que lo van a lograr a la perfección otros un poquito menos quizás pero con muchas ganas de hacerlo uy te va a salir bastante bien ya ahí está ya ahí está este me parece que acá podría ser un poco más grueso no entonces lo puedo sacar lo saco y lo voy a hacer un poquito más grueso acá a ver ahí está tratan de que sea siempre el lo más parejo que quede en realidad acá se tendría que echar una masa encima para que el se pudiera pulir incluso más pero en estos tiempos donde no podemos salir así nomás de casa y en realidad hay veces de ahí ferreterías que si las vendes y otras más se llama talco americano ese talco americano es este el que le da la la como se llama le da el acabado final pero esta vez no lo vamos a hacer este año yo siempre lo hago con mis alumnos ese acabado pero este año no lo voy a hacer porque va a ser dificultoso que salgan de casa y estar buscando de ferretería en ferretería y respondiéndonos a cosas que no no entonces esta vez solamente vamos a hacer la base y sobre esta vamos a pintar ya ahí estaba me parece que está muy metido esto entonces lo voy a sacar un poco más muy metido no me no me convence ahí está ahora sí me parece que ahí están bien una vez va un labio muy grande no se va a ver sumamente gracioso ahí está acá lo voy a tratar de pegar si quieres hacer un poquito más de pegada acá se echa en el dedo un poco de goma y está se hace así no o de repente un poquito de agua y pues entonces esto va a pasar más rápido y le puedes dar forma y ya así ve ahí está acá hay un pequeño huequito vamos a taparle y listo el labio ya ahora vamos el de abajo lo que vamos a hacer y 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 Bien, ahí están los labios, ¿sí? Trata de igualarlo, mire, ve, acá está un poquito menos que el otro, hay que tratar de igualarlo lo mejor que podamos. Ahí está. Ya está, ya oculté, ¿no? Lo que es este, la parte del amplificador del labio, lo que te he utilizado. Ok, ahora voy a colocar acá, arriba, para las cejas, encima de esto, de preferencia, ¿no? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Siempre hay que aparejar que quede lo más liso posible y pegado hacia la base de la máscara, esto, ¿ya? Hay que intentarlo lo mejor que podamos. Recuerda que del acabado también influye en tu nota, ¿ya? Ahí está. Ya, ahí está. Lo mejor que podamos. No vayas a dejar cosas en puntas, esto por decir cuando seque, es difícil de sacar, ¿ya? Hay que tratarlo, ya te dije ya, te puedes echar un poquito de agua al dedo y esto para que lo puedas, como si estuvieras planchando o de repente nivelando con un poquito de agua, un poquito nada más de agua. ¿Ve? Y esto se hace así, ve bonito. Trata de que no quede ninguna protuberancia, ¿ok? Ya le coloqué. Ahora, mira, acá va a venir una parte donde tenemos que colocar las cejas, ¿no? Por lo tanto, lo que vamos a hacer es hacer toda una tira entera, así, toda una tira entera y la vamos a colocar para que sean las cejas. Y justo en la parte del medio, mira, acá está, ve, esto serían las cejas, ¿sí o no? Acá hay mucho. Voy a sacarle un pedazo. Ya, acá todo esto sería, ¿no? Y entonces, esto, a ver, para que se pueda ver bien, yo en el medio esto voy a apretarlo un poco, ¿sí? Ahí no va a ir mucho. Entonces, lo que puedo hacer es apretarlo para que se pegue hacia adentro. A ver, ahí está. Entonces, las cejas van a ir ahí. Como es alegría, un poquito más arriba, en forma de una luna hacia arriba, pero esto así se va a ver bonito, ¿sí? Ahí está. Muy bien. Bien pegadito ahí. Bien pegadito, apretándolo un poco siempre contra nuestra base. Y ahí va a quedar las cejas. Lo que viene acá el cabello, acá le vamos a poner, pues, lana. Vamos a utilizar otras cositas para decorar esa parte, ¿ya? Ahora, entonces, vete preparando ya tu lanita, que va a ser acá, va a tener barba, como sabes, esto va a tener barba, va a colgar aquí. Nos va a ayudar a avanzar el trabajo. En realidad, como te dije, yo le he hecho una capa de una masa especial, ¿no? Con talco americano, goma, y después hay que lijarla. Pero en nuestra temporada, en esta temporada que estamos en pandemia, no podemos estar saliendo, así que de aquí nomás va a venir el decorado después. Así que ten muy presente que lo hagas lo mejor. Ahora, si deseas, tú puedes llenarlo todo, estas hendiduras también, hacer más masa, más masa de papel y goma, y darle mayor todavía volumen a los cachetes. Quizás quiera que sea un cachetón, algo así. Muy bien, este es el trabajo, entonces, de hoy día, darle ya volumen a las facciones, ¿ok? Muy bien, seguimos avanzando. Ya sabes, me mandas tu fotografía de cómo estás avanzando. Y nos vemos la próxima semana. ¡Chao! ¡Gracias!